Nosotros hemos venido viviendo una serie de ataques, de enfrentamientos por parte de la burguesía y este empresario en donde ilegalmente vuelve a remeter contra los trabajadores y ilegalmente derrama una cantidad de amoníaco en los tanques ya que para él se le dificultaba y se le hacía costoso salir de esa cantidad de amoníaco. Estamos hablando de más de 40.000 kilogramos de amoníaco que fue derramado a la quebrada de La Ruesga, la quebrada que está aladeña a esta empresa en la zona industrial 2, quiero decir en la comuna de María Rodríguez. Son los que se vieron afectados indirectamente por este derrame que se hizo. Nosotros los trabajadores formulamos con ayuda del Buró Político del Partido PSUV una denuncia en fiscalía hacia el Ministerio del Ambiente por este derrame que se estaba haciendo, en donde no hemos tenido respuestas todavía. Hoy en estos momentos hemos sido perseguidos, hemos sido satanizados, hemos sido etiquetados. Los trabajadores, mi persona y un compañero nuestro, en donde no hemos hecho más que resistir a la lucha, no hemos hecho más que apoyar este proceso revolucionario. Estamos siendo perseguidos por cuerpos represivos, en donde la empresa formula denuncia en contra de nosotros los trabajadores, manifestando de que somos unos delincuentes, manifestándonos que nosotros nos estamos llevando a la empresa. Es necesario que nuestro comandante obrero, Nicolás Maduro, fije posición por el punto y cuenta que fue entregado este 29 de diciembre del 2014 por la comuna José Pío Tamayo y la clase obrera, en donde adquirimos, en donde planteamos de manera concreta y sintetizadamente los puntos álgidos de la adquisición forzosa de la planta. Nos encontramos aquí dándole respaldo a la empresa Proletariedad Unidos, Antiguo Abramo, ¿verdad?, para evitar cualquier tipo de acción capitalista que quieran desarrollar en contra de la empresa, en contra de los trabajadores, ya que este es una empresa comunal que beneficia a nuestra comunidad y a la comuna. Bueno, aquí estamos rodilla en tierra, todos los camaradas, ¿verdad?, preparados y puestos. No nos arrodillamos ante el imperio, estamos aquí para defender la revolución y si es de tener nuestras armas para defender la revolución, lo vamos a hacer cueste lo que cueste. Vamos a estar la milicia popular organizada en todos los territorios para defender la revolución y para defender al presidente de la república. Nosotros venimos con una lucha también de tiempo, pues, por la tercerización contra Proletariedad Unidos, porque ellos no nos quieren absorber, pues, como trabajadoras. No estamos cobrando ni sete tickets, no se mejoraron como trabajadoras. Son 109 mujeres que nos vamos a quedar sin trabajo, sin sustento, somos madre y padre a la vez. Nosotros somos un grupo de mujeres organizadas y estamos en la lucha y estamos en la calle. Ya este caso de Menempaquetá en todos los estados, ya necesitamos que Maduro nos dé una audiencia y citarnos con Maduro. Estamos aquí en apoyo porque fueron amenazados por tribunales que ya lo van a desalojar de aquí, de la antigua Brahma. Bueno, nosotros no vamos a dejar que ellos arremetan contra ellos, pues, por eso estamos aquí en apoyo, pues. Aquí como trabajadores nos permitiremos que entren aquí. Queremos elevar nuestra voz y aclarar y gritar que, a través del legado de Chávez, nosotros dio a luz las Madres de Venezuela, una nueva conciencia política e ideológica que la vamos a defender al pie de cañón como guerreras que somos, como indias nacientes de esta tierra, cada uno de nosotros nos levantaremos por nosotros, por nuestros hijos, por nuestro país. Se encuentra actualmente en las calles, movilizado contra el injerencismo norteamericano. Que nadie se engañe. Acá en Venezuela, lo que pretende el señor Barack Obama es acabar con esta revolución. Para nosotros no es casual que hoy, que la revolución bolivariana se viene profundizando, que las comunas, los consejos comunales, los trabajadores y las trabajadoras vienen transformando el modelo productivo, transformando el capitalismo, vienen asumiendo el poder popular. Para nosotros no es casual que las mujeres hoy en día terminen un congreso nacional donde acuerdan una plataforma nacional de unidad revolucionaria. Para nosotros no es casual, donde estamos derrotando hoy por hoy la guerra económica, hoy el imperialismo se pronuncie a favor de una intervención en nuestro país. Bueno, nosotros decimos como revolucionarios, como revolucionarias, que hemos derrotado la guarimba, que hemos derrotado la guerra económica, que hemos derrotado cada uno de los pasos que ha dado el imperialismo y su lacayo venezolano, que hoy nuevamente los haremos comer polvo en esta tierra venezolana, en esta tierra del comandante Chávez, en esta tierra de Bolívar. Y así como nosotros despojamos al imperio español, así como hemos derrotado durante nuestra historia la intervención y la colonia, así nuevamente los derrotaremos en la calle. Presidente Nicolás Maduro, usted puede contar con un pueblo organizado, cuente con las comunas, cuente con los trabajadores, cuente con las mujeres, cuente con los campesinos para, si es preciso, salir a la calle a dar nuestra propia vida para garantizar que esta patria sea libre, soberana e independiente. Lucha, 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 no debes de luchar, por un gobierno obrero, obrero y popular. ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Márritu de Maduro! ¡Viva! ¡Márritu de Maduro! ¡Viva! ¡Viva el poder popular! ¡Viva!